Continúa bajando la cremallera de mi vida, cada día con tus palabras, que voy a besarte cada madrugada, con cada gota de mi esencia. Continúa bajando la cremallera de mi vida, con tus sonrisas, que mis brazos te arroparán cada noche, antes de que te duermas. Continúa bajando la cremallera de mi vida, con tu presencia, desciende por el vértigo de esta pendiente, y piérdete entre las olas de mi alma. Continúa bajando la cremallera de mi vida, y hazlo despacio, muy despacio, como siempre, para que no sienta mimar celos de tus manos en mi piel. Continúa bajando la cremallera de mi vida, porque solo tú sabes cómo hacerlo, para que nunca me sienta encerrado, para que siempre me sienta como soy, libre. Y ahora, continúa bajando la cremallera de mi vida, que solo quiero sentirme libre. Quiero sentirme libre, pero contigo. Gracias. 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 Gracias.